Cuba Información Descalza arena y mar desnudo Mar desnudo, impaciente, mirándose en el cielo El cielo continuándose a sí mismo Persiguiendo su azul sin encontrarlo Nunca definitivo, destilado Yo andaba por la arena demasiado ligero Demasiado Dios trémulo para mis soledades Hijo del esperanto de todas las gargantas Pródigo de miradas blancas sin vuelo fijo Se hacían las gaviotas, se deshacían las nubes Y tornaban las olas a embestir a la orilla Tanta batalla blanca de espumas desatadas Era para cuajar en una sola concha Sin imagen de nieve ni de sal pulida y dura El viento henchía sus velas de un vigor invisible Danzaba olvidadizo, despedido, encontrado Y tú eras tú Yo aún no te había visto Hijo de mi presente, fresco niño de olvido La sangre me traía noticias de las manos Sabía dividir la vida de mi cuerpo con el canto en estrofas Cabeza libre, hombros, pecho, muslos y piernas entrenadas Por dentro me iba una tristeza de lejanas, destraviadas palomas De perdidas palabras más allá del silencio Hechas de alas en polvo de mariposas Y de rosas, cenizas ausentes de la noche Girasol en los sueños Aún no te había visto Imán, clavel vivido en detenido gesto Tú no eras tú Yo andaba, andaba, andaba En un andar en andas más frágil que yo mismo Con una ingravidez transparente y dormida Suelto de mis recuerdos con el ombligo al viento Mi sombra iba a mi lado sin pies para seguirme Mi sombra se caía rota, inútil y magra Como un pez sin espinas mi sombra iba a mi lado Como un perro de sombras Tan pobre que ni un perro de sombras le ladraba Yo es mucho siempre, siempre Ya es demasiado siempre Mi lámpara de arcilla Ya es mucho parecerme A mis pálidas manos Y a mi frente clavada por un amor inmenso Frutecido de nombres Sin identificarse con la luz que recortan las cosas agriamente Ya es mucho unir los labios Para que no se escape Y huya y se desvanezca Mi secreto de carne Mi secreto de lágrimas Mi beso entrecortado Bueno, acabo de leer La primera parte de La elegía sin nombre Que es uno de esos grandes poemas De la literatura cubana Un gran poema Escrito por un gran poeta cubano Al que ya he traído en varias ocasiones al programa Pero bueno, me apetecía Traerle a La elegía sin nombre Este poeta del que estoy hablando Se llama Emilio Vallagas Un gran poeta cubano Nacido en Camagüey El 7 de noviembre de 1908 Y que falleció bastante joven Sin cumplir los 46 años Un 11 de septiembre Que parece ser que es una fecha fatídica Para muchas cosas De 1954 Bueno, mientras leía estos versos Son versos salmónicos Con un discurso pues lleno de vida Pues pensaba que hay poetas Que no hacen falta ni siquiera Que sean presentados Que su obra ya vale por sí misma Y bueno, pues que decir de Emilio Vallagas Pues estudió pedagogía En la Universidad de La Habana Donde ingresó en el año 1928 Ocupó la cátedra de literatura y gramática En la escuela normal para maestros de Santa Clara Y este cargo lo desempeñó hasta 1946 En una alta casa de estudios cubana Obtuvo en ese mismo año, en 1946 El título de doctor en filosofía y letras De la Universidad de La Habana Y bueno, pues nos ha dejado una obra riquísima Hay que decir Bueno, fue poeta, fue ensayista Reconocido tanto en Cuba como en el extranjero Impartió conferencias en lugares disímiles del mundo Francia, España, Estados Unidos Se le considera uno de los más excelentes cultivadores Del neorromanticismo y de la poesía negrista en Cuba Y bueno, y es que tiene otro de esos grandes poemas Escritos por ahí Que es otra de sus elegías Que ya leía aquí alguna vez Este poema que se llama Nocturno y elegía Y bueno, en este caso voy a seguir leyendo El segundo fragmento de su elegía sin nombre Iba yo, tú venías Aunque tu cuerpo bello reposara tendido Tú avanzabas, amor Te empujaba el destino Como empuja las velas El titánico viento de hombros estremecidos Te empujaban la vida y la tierra y la muerte Y unas manos que pueden más que nosotros mismos Unas manos que pueden unirnos y arrancarnos Y frotar nuestros ojos con el sumo de anémonas La sal y el yodo eran Eran la sal y el alga Eran y nada más Yo te digo que eran en el preciso instante de ser Porque antes de que el sol terminara su escena Y la noche moviera su tramoya de sombras Te vi al fin frente a frente Seda y acero Cables nos tendió la mirada Mis dedos sin moverse Repasaban en sueños tus cabellos endrinos Así anduvimos luego uno al lado del otro Y pude descubrir que era tu cuerpo alegre Una cosa que crece como una llamarada Que desafía el viento Mástil, columna, torre en ritmo de estatura Y era la primavera, inquieta de tu sangre Una música presa en tus quemadas carnes Luz de soles remotos Perdidos en la noche Morada de los siglos Venía a crisolarse en tus ojos oblicuos Rasgados levemente Con esa indiferencia que levanta las cejas Nadabas Yo quería amarte con un pecho Parecido al del agua Que atravesaras ágil, fugaz Sin fatigarte Tenías y aún las tienes Las uñas ovaladas Metal, casi cristal en la garganta Que da su timbre fresco sin quebrarse Sé que ya la paz no es mía Te trajeron las olas Que venían ¿De dónde? Que son inquietas siempre Que te vas ya por ellas o sobre las arenas Que el viento te conduce como un árbol que crece con musicales hojas Sé que vives y alientas con un alma distinta cada vez que respiras Y yo con mi alma única, invariable y segura Con mi barbilla triste en la flor de las manos Con un libro en te abierto sobre las piernas quietas Te estoy queriendo más Te estoy amando en sombras En una gran tristeza caída de las nubes En una gran tristeza de remos mutilados De carbón y cenizas sobre alas derrotadas Te he alimentado tanto de mi luz sin estrías Que ya no puedo más con tu belleza adentro Que hiere mis entrañas y me rasga la carne como anzuelo Que hiere la mejilla por dentro Yo te doy a la vida entera del poema No me avergüenzo de mi gran fracaso Que este limo oscuro de lágrimas sin preses Naces, Dalia del aire, más desnuda que el mar Más abierta que el cielo Más eterna que este destino que empujaba tu presencia en la mía Mi dolor a tu gozo Sabes, me iré mañana Me perderé vogando en un barco de sombras Entre moradas olas y cantos marineros Bajo un silencio cósmico grave y fosforescente Y entre mis labios tristes se me será tu nombre Que no me servirá para llamarte Y lo pronuncio siempre para endulzar mi sangre Canción inútil siempre, inútil, siempre inútil Inútilmente siempre Los pechos de la muerte me alimentan